Lo visto en el primer tiempo hacía suponer un cómodo triunfo de Chile en el Clásico del Pacífico. La roja pasó por encima a una bicolor que no encontraba la manera de reaccionar, y el 1-0 era recontra benévolo. Por eso, el gol de Edinson Flores cayó como un baldazo de agua fría para los mapochinos, y de inmediato despertaron las dudas sobre el accionar del campeón de América bajo el mandato de Juan Antonio Pizzi. Pero a poco del final volvió a aparecer Arturo Vidal, para darle respiro a todos los chilenos. Eso se vio reflejado en las portadas de los diarios del día de hoy. Vidal acaba con Perú y le devuelve la fe a Chile, tituló la tercera. El Mercurio en su sección deportiva resaltó al rey del Bayern Múnich. Arturo Vidal, gigante entre los grandes. Aunque también puso que fue un partido dramático, lleno de angustia y emoción hasta el final. Eso sí, remató con una frase vendedora. Volvieron los bicampeones. De rey muerto a rey puesto, fue la tapa del diario La Cuarta. Mientras que las últimas noticias lo simplificó en una frase, mi rey, recogiendo unas declaraciones del propio Vidal en la bajada. Por esta camiseta hago lo que sea. El yanquihue tampoco ahorró elogios para su volante estrella. Arturo es el rey, el guerrero y el salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!